La licencia de uso del reactor nuclear de la Universidad Autónoma de Zacatecas se encuentra en proceso de renovación para generar energía. Mientras tanto, el material radioactivo es vigilado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México. Así lo informó Fernando de la Torre Aguilar, docente de la Unidad Académica de Estudios Nucleares, quien explicó que este reactor se instaló a mediados de los años 60 como parte de un proyecto nuclear en el país enfocado a que los estudiantes aprendan a manejarla, conozcan su funcionalidad y sepan generar esta energía. Fernando Mireles García, maestro de la Unidad Académica de Estudios Nucleares, detalló que en la Ciudad de México existe un reactor nuclear idéntico en la Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional y ambos funcionan con uranio natural en forma metálica, que es el combustible utilizado para estos reactores nucleares de potencia de 0 megawatt eléctricos. Destacó que este proyecto dio origen a lo que fue inicialmente el Centro Regional de Estudios Nucleares de la UAS, ahora la Unidad Académica de Estudios Nucleares. Actualmente, este laboratorio se usa para formar profesionales en el campo de las ciencias nucleares, quienes a través de la teoría estudian el fenómeno de la fisión nuclear, que es la base para generar energía nucleoeléctrica. Informativo NTR